José Alfredo López, Anayaleiza López y Genis Juliet Dennis son habitantes del municipio de Río Sucio en el departamento del Chocó. Los tres salieron beneficiados del proyecto de vivienda que la Caja de Compensación Familiar del Chocó, CONFA-Chocó, suscribió con el Fondo Adaptación el 13 de noviembre del 2013. Anayaleiza López, Genis Juliet y José Alfredo, quienes hacen parte de los favorecidos bajo la modalidad de reconstrucción en Río Sucio, pese a sus grandes necesidades de vivienda, viven circunstancias diferentes pero bajo la misma realidad. CONFA-Chocó es entonces el operador zonal del Programa Nacional de Reubicación y o Reconstrucción de Vivienda para la Atención de Hogares Danificados y o localizados en lugares de alto riesgo no mitigables afectados por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011. Para el municipio de Río Sucio se estructuraron los siguientes planes de intervención. Urbanización El Paraíso, con 157 viviendas, ya terminado. Reconstrucción Río Sucio 001, con 70 viviendas en ejecución. Reconstrucción Río Sucio 002, con 100 viviendas, se encuentra en el Fondo Adaptación. Reconstrucción Río Sucio 003, con 48 viviendas, se encuentra en el Fondo Adaptación. En junio de 2018, con presencia de Iván Mustafa Durán, quien fuera el gerente general del Fondo Adaptación para la Época, se hizo entrega oficial de la Urbanización El Paraíso, que consta de 157 viviendas distribuidas en 17 manzanas. Tal y como lo establece el recuadro que detalla los planes de intervención del proyecto para este municipio, Reconstrucción Río Sucio 001, liderada por la ingeniera Caterine, que tiene a su cargo la construcción de 70 viviendas, dentro de las cuales se encuentran como beneficiarios los tres protagonistas de esta historia. Es importante anotar que los beneficiarios del programa o personas incluidas dentro del RUT, el registro único de danificado, son personas que fueron censadas por el DANE durante la ocurrencia del fenómeno de la niña 2010-2011, según la Directiva Presidencial 03 del 2011. Confachocó, como operador zonal, no puede excluir a municipios o personas que se encuentran en los listados entregados por el Fondo Adaptación, ni incluir a municipios o personas diferentes a las que se encuentran en el mismo. Soy de Reconstrucción, Chocó. Salí favorecido en un programa de vivienda desde el 2010, y eso ha sido mame gallo, mame me gallo, mame me gallo, hacen las casas, y nunca salgo yo favorecido. José Alfredo López Córdoba, al igual que un gran número de colombianos, resultó damnificado por los efectos del fenómeno de la niña, y a pesar de haber sido priorizado por el Fondo Adaptación dentro de la modalidad Reconstrucción en Sitio Propio, su situación requiere ser atendida con mayor urgencia. Estoy prácticamente en zona de alto riesgo con mis cinco hijos, ustedes mismos están aquí entrevistándome, y están verificando el estado en que me encuentro con mis hijos. Su familia vive en un sector de alto riesgo a orillas del Riva Trato, en una vivienda que amenaza con desplomarse, tanto él, su esposa y sus cinco hijos viven expuestos, en permanente riesgo, en un estado de vulnerabilidad, en una casa que se cae a pedazos, se inunda con facilidad, y está a merced de las olas que producen las embarcaciones y la corriente del mismo río. Yo lo que quiero es que tanto el Fondo Adaptación y los gentes que se pongan la mano en el pecho y que me colaboren con mi vivienda, porque yo no estoy pidiendo a nadie, eso es un derecho que yo tengo como riosuzeño y como colombiano que soy. Anayaleiza López Moreno es una madre cabeza de hogar. Con esa determinación con la que ha sacado adelante sus hijos, decidió ocupar la casa que el Fondo de Adaptación le otorgó por ser damnificada por la ola invernal 2010-2011. Esperó aproximadamente un año. La casa asignada para ella y su familia estaban sin acabar. Faltaban algunas paredes, detalles que para ella en ese momento eran insignificantes a la situación que padecía. Por eso se cansó de la espera e ingresó a vivir en ella. Pues yo tuve que meterme sin terminarla. Porque así como está la situación de la muchacha, que si ella se mete también, porque desde tanto tiempo que le entregaban esta vivienda a uno que le dijo que habían salido favorecidos. Incluso yo estaba viendo una casa ajena, que estaba dando arriendo, no tenía, el señor me echó de su casa y cuando yo me metí aquí, ya otras casas que habían hecho primero, que esta, esta habían caído sin terminarla. Y ellos no iban a quedar tampoco ni en las 10 que iban a entregar. Entonces yo le dije, si nosotros tuvimos la número 2, cuando me localizaron fui la número 2. Y después que era la número 10, 19 dice ella. Y yo le dije, si era no, 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 porque no iba a quedar en las 10 que iban a entregar. Entonces me dice, no, que porque había dificultad, porque la gente había dicho que el suelo no era ahí. Si yo vine acá, yo le dije, mi suelo es allá. El suelo mío es allá y allá para acá es el que esto queda haciendo cocina. Cuando yo me vine acá, no estaba esa pared, ni estaba esa ni esa, solamente había esa pared de allá y esa de allá tirada. Y yo le dije, yo me metí así, en el aire. Yo le dije, yo le dije, me metí porque se venía de la casa, pasándome de allá, tuve un accidente aquí. Mira lo que aquí está todavía. Tuve ese accidente y le dije, cuando llegó acá mío, que yo era muy atrevida, porque yo no me tenía, porque había venido a visitar la casa, porque no era tiempo de yo haber venido para acá, porque todavía no lo estaba haciendo. Pero ¿de cuándo? Ella dice que estas casas no llevan contadores, estas casas no llevan nada. Según de lástima, me puse ese casito de alambre ahí y el contador lo tuve con compra yo. Porque según de lástima fue porque estaba media y que la necesidad, según ella. Y para terminar la casa, me dijo, yo tengo los hombres para trabajar, pero no hay plata para pagarle a los hombres. Entonces, como no hay plata para pagarle a los hombres y usted ya se metió y atrevido ahí en esa casa, entonces ¿qué vamos a hacer? Si usted le paga el día a los muchachos, yo se los mando para que cierre la casa, que le cierren la casa en redondo. Le dije, listo señor, yo tenía mi anillo, tenía un anillito ahí, lo empeñé y le dije, ¿cuánto vale la fecha del día a los pelados? Me dijo, vale 200 mil pesos. Uy, empeñé el anillo por 200 mil pesos y cuando llegué, le dije, el otro día vino, dije, señor, ya empeñé el anillo, haga el favor y venga. Y trajo a los pelados, trajo al muchacho y ahí, él trajo el otro pelado que vino ahora, que vino a arreglar el tanque, él dijo, la negra machaca, lo trajo. Ahí, cuando ya llegué ahí, le dije, bueno, dijo, bueno, de esta manera ya como usted empeñó el anillo, emprésteme por la plata. Dije, yo, bueno, se la voy a emprestar, que yo se la devuelvo. Dije, listo. Cuando ya vio los 200 mil, le dije, ah, no, ¿sabe qué? Yo, me empecé, me empecé a 100, cuando es a la limpia. Ahí dije, ah, bueno, le empreste los 100. Y esos 100 mil pesos, fue un problema para agarrarlos. Fue un problema para que ella me lleve esa plata. Geni Julieta Denis García es hija de Rosalbina García Santa Cruz, la titular de la vivienda. Esta está apta para habitar o en mejores condiciones que como estaba la de Anayaleiza. La de la familia García está totalmente cerrada. Están pendientes por terminar algunos trabajos al interior. La instalación del sistema de captación de agua, que después de estar instalado, se les retiró. Nosotros aproximadamente hace un año ya, actualmente ya tenemos la dificultad de la entrega de la casa, ya porque la ingeniera ha dicho que ha tenido ha tenido las otras casas de otros usuarios en prioridad. Porque primero ella me comentaba que mi casa era una de las primeras, una de las ocho, ocho, nueve primeras, de que estaban metidas en el listado que se iban a hacer entrega para cuando se inició la obra. Pero pasó el tiempo y dijo que como se habían presentado otros inconvenientes de otros usuarios, entonces se había dejado esta de priorizar por poner otra que tenía más necesidad que mi casa. Como pueden ver, ella tenía lo que era la canoera, los tanques, y ella se los quitó para ponerlos en otra casa porque tenían otras necesidades. Aproximadamente hace un año se inició esta obra. Pero por motivo de que mi casa queda muy lejos, me comentaba ella por motivo de que mi casa queda muy lejos, ella mejor invirtió lo que le había venido, los materiales, las herramientas, vino y lo invirtió en casas que quedaban más cerca a la vía o donde no tenían que transportarlas durante una trayectoria pues muy larga. Entonces ella decidió mejor meter la inversión del material en otra casa. Fue todo eso, fue lo que ella me comentó. En todo este tiempo he quedado pendiente porque ella me ha dicho que hay que esperar que se organice lo que le mande más recursos para ella poder terminar, que le hacen falta la cotización de algunas herramientas, que materiales, que le falta organizarlo del baño, que ya tiene listo, que yo me puedo dar cuenta que ya está la casa lista, pues la parte de la obra de la madera y todo eso ya está organizada, que apenas falta organizar que el baño, que organizarle lo de la energía, que una cosa, pero son pequeñas cosas que ella dice que en cualquier momento dado se puede dar la organización pues de la casa para hacerme entrega, pero hasta este tiempo me he quedado esperando a que ella pueda terminar de organizar la vivienda. Pero sin duda lo más triste es que, igual que la casa de la mamá de Jenny y Juliet Denis García, muchos beneficiarios llevan aproximadamente un año esperando que el fondo de adaptación a través de Confachocó les haga entrega de sus casas. Las particularidades climáticas o ambientales del municipio de Río Sucio, Chocó enmarcan un modelo característico a la hora de construir viviendas. La madera es el material predominante. La estructura se construye en palafitos para alejarlas de las inundaciones. Según la cartilla instructiva que reciben los beneficiarios del proyecto de reconstrucción en sitio propio, tras la entrega oficial de sus viviendas, la composición general de cada casa consta de un área aproximada de 46 metros cuadrados distribuidos en sala, comedor, cocina, baños, dos habitaciones, hall y una zona húmeda. Adicional a esto, tiene una estructura en madera para elevar dos tanques de 2.000 y 1.000 litros para el suministro de agua. Los desplazamientos y la falta de garantías de retorno permiten que los índices de hacinamiento en Río Sucio sea uno de los más elevados del país. Proyectos de vivienda como estos deberían ayudar de manera oportuna al mejoramiento de la calidad de vida de estas familias. Pero a menudo, la falta de vigilancia y el oportunismo no solo retrasan el goce de tal beneficio, sino que en ocasiones nunca se materializan.